Nesu, si quieres que vayamos, te doy el honor de ir con la primera composición A ver, voy a pensar Yo antier jugué con Aldo, amiga, y fuimos Urgot-Leona Estaba bien ruto Salud, salud Yo tampoco necesito usar Urgot Vamos, niño, ni Zona Un premio, pero premio de qué ¿Serafín Zona? Sí Molly Rivers ganó un premio Ay, pero premio de qué es que no me dicen Un MTV Miau Ay, ¿en serio? No sé si creerles, ¿eh? Porque qué tal si digo felicidades por tu premio MTV Miau Y quedo como una pendeja Streamer del año Bueno, pues si es eso, sí lo merece por un chingo, la neta Muchas felicidades, Rivers Por tu MTV Miau Streamer del año, te lo mereces Me enorgullece que sea una mujer No me importa que seas lesbiana Sigue siendo mujer No importa que tengas el pelo tieso Vamos a hacer algo en la noche Pues sí, yo creo que ir a buscar lesbianas Amiga, tú tienes amigos Busca a alguien con quien salir a una fiestecita o algo así Amiga, pero a mis amigos lesbiana es como las trans Madre, pues qué amigos son ¿Y por qué son tus amigos? ¿Y por qué no vas con ellos? ¿Ventó a la verga? Es como tu amigo el que te dijo No, no me molesta que seas trans Yo no soy trans O sea Me dan problemas con los gays Y yo ¿Qué amigo me dijo eso? ¿No te acuerdas que tú me contaste que un amigo tuyo te dijo No, es que yo no soy transfóbico O sea No es lo mismo homofóbico Ah, ya me acordé Es que no te entendí Así que me dijo que no es homofóbico No, que es homofóbico Pero no transfóbico Ajá Ah, ¿y otra vez la putz popi? Sal de ahí Cúrate, amiga Los agarré a los dos No te pegues a las paredes, amiga Sí ¡Ay! ¡Alega, alega! Esta putz también se está muriendo, eh Tú pégale al que sea A las rutas ¡Ale, putz! ¡Cantautora! ¡Wua! ¡Buena! Uy, tus ataques se aplican una quemadura que se acumulan indefinidamente Ese me gusta Molly, voy a hacer crissing al monte Deseame suerte Pues a ver si no te quitan los órganos Putz Y llévate un tapete de yoga para que no te pique el pasto en el culo Y una hielera Ah, no, eso lo tiene que llevar el otro ¿Esta hielera para qué es? Para los órganos Ah, sí Amiga, ayúdame ¡Alegao! ¡Corre, homosexual! ¡Sí, trans! ¡Arriba las trans! ¡Sale, sale la cura! ¡Corre, gay! ¡No, hombre, le vamos a dar eso! ¡Amiga, arriba, la cura! ¡Amiga! ¡Ay, qué dioscula! ¡Uuuuuh! ¡No, trans! ¡Síii! 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 ¡Síii, trans! ¡Síii! ¡Amiga! ¡No nos separamos! ¡No nos separamos! ¡Síii! ¡Ah! ¡No nos separamos! ¡No nos separamos! ¡No nos separamos! ¡No nos separamos! ¡Aaaay, amiga! ¡Amiga esta puta! ¡Cúrate, amiga! ¡Por favor, no te mueras! ¡Tengo en 10 min! ¡No! ¡Te va a brincar! ¡Te va a brincar! ¡Ay, ellas! ¡Corre, amiga! ¡No! ¡Corre tú, córate! ¿En serio? Amigo, ¿por qué me copias mi idea? No sabes lo mucho que tuve que pensar para crear ese móvil ¡Vete a la ver... ¡No sacaste de WhatsApp, pinche p***! ¡P***! ¡Todos tus remotes, la mayoría son imágenes de internet! ¡P***! ¡Cínica! Y los que son emo son... Los que me hicieron la no son basadas en cosas de internet Móvil, ¿qué pasa si me enseñó tres sexos del bananín? Que está dividido en tres partes ¡Armoníame! Cuando enseñé el bananín dividido en tres partes me dijeron ¡Está culerísimo! Y por eso no lo subí, pinches culeras El uno, el dos, el uno me da 70 de poder de habilidad Y el otro es el del arma y enfendar, amiga Yo creo que el uno, 70 de poder de habilidad es mucho ¡Eh, yeh, 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 yeh ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Gññón! ¡Nñón! ¡Pero, amiga, ññón! ¡Me hincharon, chance, suan! ¡Son un heng! ¡Gin chan! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Doble escudo! ¡Uuuuuh! ¡Armoní a tres! ¡No te compré, no te compré! Uy, uy, uy. ¿Yo me viste que te parecía que sí le iba a dar? ¡Amiga, cuidado! ¡Está muy larga! ¡Buena! Este perro, ¿viste lo que se armó el escudo de Morgana? Ah, te le quitan 12 segundos, todo no sucede al tiempo. Y esta puta que se cree. Amiga, le doy un básico así de chistis. Raca, 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 raca. Está ahí la puta. ¡Armonía trans! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Está quemándose! ¿Qué pido? Se quemó el que tengo el ex. Amiga, van dos ultis que no doy, ¿qué pasa? Amiga, no hemos perdido ninguna. Tu curación y regeneración infligen un porcentaje del valor como daño máximo al campeón enemigo más cercano. Este. ¡Armonía trans! ¡Armonía trans! ¿Qué? ¡Hala! Me bajó del puro ulti, amiga. Amiga, lo bueno es que no perdemos. ¡Oh! ¡Armonía trans! ¡Armonía trans! ¡No! ¡No! ¡La salvó la Gwen, amiga! ¡La Gwen lo salvó! No pasa nada. Mira, con este me voy a armar un... Dice que nos compramos velo. Sí, un velo para que no me... Me voy a vender este y me voy a hacer un... No mames, que no me alcanza. Bueno, lo bueno es que teníamos 20 de vida. Tírale tú primero el ulti a Veigar, put. Ahí cuando estabas destuneado... Sí, pero te tardaste un verguero. Tenemos que bustearlo. Quítale eso. Ya. Ahí va, eh. ¡Armonía trans! ¡Armonía trans! ¡Armonía trans! ¡Yo también! ¡Buena! Me sorprende que este cungo esté fuerte. ¡Buena! ¿Todavía no pierden estos culeros? Alá ven. ¡Ay, mi amor, tenía velo! Amiga, no mames La Pupi me tiró flash Amiga, no podemos perder, nos queda la última Sí, tenemos que deliciar al Veiga Déjale, quítale este por ahorita Amiga, tenemos... No mames, tenemos que ir a pelear, eh Te doy escudo Vamos para corretearlo y quitárselo No, mi amor, estás muy equivocado Amiga, me muero Me voy a curar, amiga Armonía trans ¿A dónde vas, Pupi, pendejo? ¡No! ¡Chaco! ¡Me cago en tu puta payasa madre! ¡Me detuvo! ¡Ya muérete, zorra! ¡Pupi! ¡Tu madre! ¡Qué armonía trans ¡A caballito de puse! ¡A caballito de puse! ¡A caballito de puse! ¡A caballito de puse! ¡A caballito de puse!